Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Ali Flores y bienvenidos a un video más. Mucho se ha especulado, mucho se ha dicho, mucho se ha preguntado que si voy a extender o no voy a extender. Pues bueno, muchos ya saben por los otros videos que he hecho, pero pues no, no voy a extender y en este video te voy a explicar por qué. Pero para poder llegar a esto, quiero comenzar de cómo yo quise ser au pair y las ideas que yo traía ya en mi cabeza. Bueno, yo iba, si no mal recuerdo, como en tercer año de secundaria y entonces una amiga se iba a ir de au pair, no me pregunten cómo, porque estaba muy chiquita, pero algo así sucedió. Entonces me pidió ayuda con su video porque no podía como finalizarlo y entonces le pregunté de qué era el video. Y veía que estaba con sus primos, con niños, que salía como jugando fútbol y o sea me intrigó mucho y su mamá me explicó y me dijo que se trataba de un programa que vienes a trabajar a Estados Unidos, que veías con la familia, pero viajabas con ellos y conocías con ellos y te divertías con ellos, como que te era muy bonito, ¿no? Y pues a cambio tú trabajabas para ellos, o sea cuidabas a los niños. Entonces como que se ve muy facilón y le haces un video, la familia te acepta, te vas y te vienes a divertir. O sea me interesó mucho porque pues Estados Unidos al menos para mí era como que ¡ah! o sea las películas se veían muy bonito, era lo que yo sabía, el lado de Estados Unidos que yo conocía era por las películas. Yo les dije a mis papás sobre el programa, que quería hacerlo y todo esto, obviamente me dijeron que o sea no, que lleva para la prepa, o sea creo que estaba en primero, o sea apenas entré a la prepa, entré que salí de la secundaria, entré a la prepa, algo así porque realmente sí estaba muy chiquita. Y por lo mismo mis papás me dijeron como no, tienes que estudiar, ¿con qué familia? ¿Cómo? ¿Qué tal si no estás bien allá? ¿Cómo nos vamos a comunicar? Y todas esas cosas de papás que se preocupan. Entonces obviamente no me fui. Después en preparatoria a mí me llamaba mucho la atención el inglés, si ya viste mi video sobre cómo aprendí inglés, sabes que me gustaba mucho el inglés. Entonces como que si así me quiero ir, pues mis papás me decían, estás en preparatoria, termínala, ¿qué onda? no te puedes ir. Después en universidad ya como que se empezó a hacer muy conocido el programa porque muchas niñas se iban y yo, es el programa que yo he querido de toda la vida. Y obviamente mis papás me dijeron, termina la universidad y después pues trabaja y después te vas. Entonces así fue, terminé la universidad, estuve trabajando y ya después ahí yo estaba como, es que yo quiero ser au pair, yo quiero ser au pair. Conocí un poquito más del programa, vi videos, pero desafortunadamente los videos que yo veía eran como todos malos, te veron muy mal, chalala. Yo aún así quería ir. Durante este tiempo yo vine a vivir con mis abuelos aquí a Estados Unidos un mes, yo vine de vacaciones aquí a Estados Unidos y me empecé a dar cuenta del estilo de vida que ellos tienen. Que es un estilo de vida de que estás en la casa, si quieres divertirte vas a la mall a comprar ropa, después te regresas a la casa, ves películas, estás ahí todo el tiempo, después vas a una mall y te diviertes y te regresas a la casa, que es un estilo muy diferente al que yo tenía o que tenemos la mayoría de la gente como en Latinoamérica. Por lo cual como que yo me empezaba a adecuar, o sea como que decía, ok es un programa para viajar, pero vas a ir a trabajar, ok es para viajar, pero cuando van a viajar las personas americanas y todo el tiempo están en su casa o nada más salen a la mall. Entonces como que me empecé a ser consciente de la realidad del programa, para lo cual estaba bien porque a mí me llamaba mucho la atención el venir a trabajar acá por la estabilidad económica que tienen. Entonces yo decía que padre que ganes más dólares, que te paguen más, que valores más tu trabajo. Todo eso y me vine de au pair, pero bueno también quería estar acá en Estados Unidos obviamente de forma súper legal, entonces decía ok el programa de au pair te ayuda con la visa de trabajo, pues me voy como au pair, me dan la visa de trabajo y descubro lo que es trabajar acá como con un buen sueldo. Me da risa porque ganamos lo más mínimo de lo mínimo, o sea esto es como, esto no, ni siquiera ganamos lo mínimo, ganamos menos y pues yo. Pensaba que iba a ganar bien, sin embargo he ahorrado, obviamente he hecho muchos sacrificios, pero voy muy bien con mi ahorro, entonces podría decir que cumplí mi objetivo. Pero obviamente me da un chorro de miedo, o sea decía un año, o sea un año, es un año de mi vida fuera de mi familia, de mi país. Entonces no lo hice después de la universidad, me estaba tardando mucho, empecé a ver como todas las niñas se iban y dije que onda, o sea yo tenía ese objetivo desde hace años y yo no lo estoy haciendo, que pasa conmigo. El chiste fue de que un día un amigo me dijo, o sea imagínate cuando tengas ya 30 años, que tengas dos chiquillos y que digas, ay yo siempre quise hacer au pair. Y entonces dije, no, ya voy y lo voy a hacer. Para eso tengan mucho cuidado niñas, yo siempre les digo que comparen 3 o 4 agencias, que vean sus reglas, que vean quién las trata mejor, porque yo estaba tan emocionada que fui con la primera agencia de mi ciudad y pagué, o sea fue de que si no pago ahorita no lo voy a hacer. Aparte otro medio error que cometí fue que yo fui solita, porque obviamente o sea tenía 24 años y es como que yo puedo hacer estas cosas sola y me sentía pues de que yo puedo. Sin embargo hay mucha gente que pues no tiene buenas intenciones y como que no me dieron el mejor servicio a mí sinceramente. Obviamente si vas con tus papás o algo siento que es diferente el trato, como que dicen, ay no está sola, le están apoyando. Supone que eso es normal, que deberían, o sea no deberías por qué preocuparte si quieres ser independiente, quieres hacer tus cosas o tus planes solas. Sin embargo como, o sea repito, no toda la gente tiene buenas intenciones, después supe muchas cosas de esa agencia, no, es que no fue propiamente de la agencia, o sea sino como la persona que trabajaba para la agencia, me dijeron muchísimas cosas malas y me quedé como ya estoy ahí metida. Yo intenté verlo de manera positiva, sin embargo pues sí, no, pues todo lo que me dijeron fue real de esta persona, a esta persona me hizo lo mismo que a todas las demás au pairs, es un poco delicado, obviamente después salieron muchísimas pruebas y si yo les hago un video sobre esto, quiero tener pruebas, quiero decirles qué fue lo que pasó porque tampoco es como que va a decir cosas al azar. El chiste es de que ya, pues pago, empiezo mi proceso y para esto yo me preparo mentalmente porque yo había venido de vacaciones y sé la vida que se tiene aquí, entonces cuando fui a vivir con mis abuelos un mes me costó trabajo porque cuando despertaba, pues ese despertar en la casa, quedarte en la casa, estar en la casa, comer en la casa, vivir en la casa, o sea todo, todo en la casa y a mí como que me desesperaba un poco porque aquí sin carro pues no puedes salir a ninguna parte. A menos que estés en una ciudad muy céntrica, tengas el autobús, tengas el tren y te puedes salir sin problema. Este fue de que esta preparación mental me ayudó demasiado para soportar como este estilo de vida, para aguantar, también me propuse venir yo un año, yo dije yo un año me lo he hecho papita, o sea, me lo he hecho muy papita, no pasa nada. Sinceramente yo supe que venía a trabajar por el mismo estilo de vida que conocía de acá, las veces que había venido de vacaciones, iba a comprar y decía, ay qué caro, o sea yo siempre le dije a mi mamá, mamá es que acá en las tiendas si quieres comprar de modo normal sin que estés en ofertones, es como si vas a comprar allá en México en una tienda medio cara, o sea que dices, ay, déjame ahorro para comprarme esa blusita en México. Entonces acá es lo mismo, es el mismo precio si no estás buscando en ofertas. Todo, o sea, todo esto lo puse en mi cabeza, me preparé, estuve viendo la realidad del programa, mis objetivos de venir acá fueron para ahorrar y como iba a ahorrar, yo me enfoqué mucho en mi trabajo para hacer lo mejor que pudiera hacer mi trabajo. Mis objetivos claramente acá no eran de viajar, porque por el salario que tenemos y porque yo prefiero ahorrar para regresar con dinero. Entonces, sinceramente dos años yo acá no me veía, no era mi objetivo, siento que puedo regresar para viajar, siento que quería quitarme la espinita de venir a trabajar, de quitarme la espinita de venir a ahorrar, de quitarme la espinita de la vida diaria que se tiene acá en Estados Unidos y ya, y eso era todo mi objetivo. Yo respeto mucho a las niñas que duran dos años, bendiciones y que valientes, y yo las admiro porque yo no soportaría estar aquí dos años. Obviamente Marta me pidió que extendiera, Marta me, desde el segundo día creo, me dijo así de que, ¿quieres extender? Y yo, pero es mi segundo día. A ella le encanta la relación que tengo con la bebé, le encanta el trabajo que yo hago y por eso se le hacía difícil que yo no extendiera. No sé que muchas niñas me han dicho como que extiende, quédate con la familia. Si me quedo, sinceramente sería por mi chofis, o sea, por ella a mí me costó mucho trabajo tomar esta decisión, por ella me duele mucho no quedarme, pero también tengo que ver por mí, por mi vida, por mi futuro, porque si me quedaría un año les voy a ser sincera, yo creo que ya no lo disfrutaría, ya estaría como, ¿por qué te quedaste? O sea, porque yo soy muy feliz ya ahorita, estoy muy satisfecha, estoy ya plena. Sé de niñas que extienden y sé que dicen me arrepiento, me debí haber ido, sé de niñas que extienden y les encanta y viajan, sé de niñas que extienden y se quedan aquí para siempre. Tú puedes hacer lo que quieras, con tal de que tú estés a gusto con tu decisión y tú decidas por ti, nadie más decida por ti, tú digas con esto estoy satisfecha y plena, con permiso que la gente piense lo que ella quiera. Y... Ay, se me fue la mano. Y... Vámonos rápido con las preguntas, por favor. A ver, a ver, Fernanda dice, ¿ahorraste lo suficiente para no extender? Sí. Laura dice, yo me iré y pienso en no extender porque no quiero perder la relación tan hermosa con mi novio. Qué padre, qué padre si eso es lo que tú quieres, me parece excelente. Qué padre que ya lo tengas en mente porque así como que dices, sí, lucha, acaba tu año, eso te da mucha fuerza después. Ana dice, lo presentía. Sí, sé que muchas veces ustedes lo presentían porque ya me ando despidiendo en post, porque ya les hablo de que voy a regresar y así. Y Florencia dice, ¿extrañas a tu novio? Sí, lo extraño demasiado, sin embargo, es un súper novio. Es un súper novio y él me apoya en lo que quisiera hacer. Él en algún momento me lo planteó, me dijo, si tú quieres extender, extiende, ¿sabes? O sea, como no te detengas por nadie. Pero es que ni, o sea, es como que ya no quiero extender, ¿saben? O sea, está padre que me apoyara, pero mis papás también. Ay, creo que después les tengo que contar eso, cómo reaccionaron a que no voy a extender porque fue medio chistoso que me dijeran como, o sea, cómo, o sea, después les contaré. Florencia, ¿hasta cuándo te quedas en Estados Unidos? Hasta marzo. Jocelyn Sofía dice, sería genial extender, ya tienes la oportunidad de estar allá y tu novio y tu familia podrían entender. Cierto, tengo la oportunidad de estar acá, pero también tengo visa de turista, entonces como que podría regresar de vacaciones a disfrutar. Mi novio súper entendería y mi familia mucho más, entonces tienes razón, sin embargo, ya estoy muy bien, muchas gracias. Es como, no sé, siento que es como cuando estás en un restaurante y te dicen, ¡come, come más, come porque es buffet y come! Y es como, ya estoy muy bien, muchas gracias, ya no quiero. Pero mira, es que es ahí, hay langosta, es como, ya no quiero, muchas gracias, estoy muy llena, estoy satisfecha, gracias. Jocelyn Sigue diciendo, además tienes una niña hermosa, ¿por qué dejarla? Saludos desde Panamá. Saludos desde Panamá, tengo una niña preciosa, yo también pensé eso como de mi bebé, como la voy a dejar, pero tiene papás y, o sea, tiene su mamá, su papá, su abuela, tienen la oportunidad de darle como más personas, aunque no sea yo, sería, sentiría feo si no sea, a lo mejor no tuviera familia, creo que eso sería muy diferente, le di a mi novio 20, y hay que formar una familia con esta bebé que estoy cuidando y no tiene familia, sin embargo va a estar muy bien. Si es un tema que nos preocupa a mí y a Marta de cómo va a reaccionar ella, porque sí estamos muy apegadas, digo, paso 45 horas a la semana con ella. Vamos a ver cómo reacciona, yo espero que muy bien, porque al no verme, porque por ejemplo su abuela ha ido y regresado y está bien con eso, su tía se fue y estuvo bien con eso, entonces como que no sé si se esté acostumbrando a que las personas van y vienen y que después hace videollamada con ellas o no lo sé, pero veamos y esperemos que reaccione de la mejor manera. Jenny Merino dice, ¿le podría decir a tu host family que me espere para junio del siguiente año? Ja ja, acabo de empezar mi proceso como au pair, pero tengo miedo de no encontrar una familia buena como la tuya. No te preocupes, la vas a encontrar, simplemente ten en mente que no hay ninguna familia perfecta, mi familia no es perfecta, yo no soy perfecta, pero sí, ten tus objetivos altos, no te veas con la primera familia, busca, investiga, cuando te sientas a gusto, ahí es. Natalie dice, ¿visitarás a tu host family después de tu año? Sí, o sea, hay planes, pero no es como que, o sea, no es oficial, o sea, sí me hicieron la invitación abiertamente, de hecho, o sea, me dijeron, porque a lo mejor es más fácil que los visiten Arizona, entonces mi hijo es mamá, así de que, bueno, para mi cumpleaños voy a estar en Arizona, te mando un vuelo, pero eso es como súper pronto, le dije a Evelyn, espérame, espérame, o sea, si tengo el dinero, pues adelante, pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa, sin embargo, a mí me encantaría regresar y verla, me encantaría pasar un fin de semana con ellos, lo que sea, estaría muy bonito. Natalie Bale dice, ¿qué nuevo proyecto vas a empezar? El nuevo proyecto que voy a empezar, se los voy a compartir definitivamente, ahorita no quiero decir nada, porque a veces es como que una dice, yo voy a hacer esto y esto y esto y mañana una está muerta, bueno, no está muerta, pero mañana cambian todas las cosas y los planes y entonces dices, uy, pues no, ¿qué ibas a hacer esto y esto? ¿Sabes? Entonces, en cuanto todo esté listo, yo obviamente les voy a compartir, por si quieren mi ayuda, por si quieren mis servicios, yo más que lista. Kali dice, ya quiero boda, yo también quiero casarme con mi bebé precioso, te amo. Eli dice, ¿por qué no lo harás? Bueno, Eli, como dije ya en el video, estoy muy satisfecha, estoy muy agradecida por todo esto que yo viví, estoy lista para regresar. Yo sé que lo voy a extrañar, creo que este es un ciclo que quiero cerrar, estoy ya lista, malo que estuviera como, pues creo que, no sé si quiero extender o no, o es que sí me gusta, pero es que no, o sea, ya estoy como que, ¡tarán! Estoy lista. Bueno, muchas gracias, gracias por verme, gracias por echarte mi chisme, coméntame qué es lo que tú piensas, todo con respeto, por favor. Sabes que te quiero demasiado, te mando un beso, y nos vemos en el próximo video. Bye. Oye, oye, espera, no te veas todavía, acuérdate que tienes que suscribir a mi canal, puedes ver este otro video también aquí, o este otro video acá, y me tienes que ya seguir en Instagram, te dejo el link en la descripción. Listo, ya te puedo decir, bye.